Porque en verdad yo pensaba que el tema de riesgo de trabajo, la prevención de accidentes laborales, no es un tema que los dirigentes sindicales, los delegados, le demos demasiada importancia, porque tal vez no es muy atractivo, por ahí es mucho más atractivo a la asamblea, el conflicto gremial, el pararse a discutir las condiciones laborales y discutir el tema salarial, que es lo que más... Sin embargo, por lo menos lo que yo vi durante la década del 90, que los dirigentes sindicales que se metían en el tema de la ley de riesgo de trabajo lo hacían como formando parte de un negocio. Así como se metieron, como bien decía Víctor, en el tema de ser socios de las privatizaciones en aquel momento, de principios de la década del 90, y ser socios de lo que fue la creación de las EFJP, también, no nos vamos a olvidar que muchos sindicatos enviaban promotoras con polleras cortas a los sectores de trabajo para convencer a las trabajadoras y trabajadoras que se afiliaran al sistema de jubilación privado, a tal o cual grupo económico determinado. Y nosotros, recuerdo en aquel momento desde ATE, desde la CTA, con el ejemplo histórico y heroico de nuestros jubilados y jubiladas y pensionados, marchábamos los miércoles y recorríamos los sectores de trabajo explicando que no había que irse en ese tiempo donde las marchas eran flacas, como dice el poema que le dedicaron los compañeros a Germán. En ese tiempo donde éramos muy pocos los que nos atrevíamos a enfrentar estas políticas neoliberales. Que bien vale aclarar el tema porque el otro día en el canal oficial se veía un programa sobre lo que había pasado en la década del 90 y lo que había significado la privatización de YPF en aquel momento. Y en realidad tenían que mostrar a Víctor de Genaro, que estoy seguro que no lo quieren en la Casa de Gobierno, porque como no nos quieren a muchos de nosotros, no lo quieren a Víctor, y lo tienen que mostrar porque no pueden mostrar a los teóricos cuadros que ellos tienen hoy, los grandes luchadores y revolucionarios, porque eso votaban a favor de la privatización de YPF. Entonces es bueno recuperar la memoria y decir que en aquel tiempo cuando se planteaba el tema no sólo de la privatización de YPF, sino también del sistema de la seguridad social, hubo quienes resistimos y peleamos para que esto no ocurriera y también peleamos para que no existiera esta ley actual de ley de riesgo de trabajo que son las ART. Entonces en ese sentido participaban los dirigentes sindicales, pero para ser parte de un negocio que como bien decía Víctor, era un negocio que se hacía con la muerte o con la vida de los compañeros y compañeras. Yo tomé, quiero ser honesto, no soy un experto en el tema, tomé real dimensión de esto en la interna de la UOM Villa Constitución, cuando se pelearon Paulón y Alberto Piccinini, nada más y nada menos. Dos históricos de la década del 70, los históricos que encabezaron junto con Juan Acti la pelea contra la represión en aquel famoso villazo, sin embargo terminaron en la lista separada. Y una de las causas fundamentales por las cuales terminaron en la lista separada fue su visión respecto a cuál era el papel de la empresa en el accidente laboral de dos compañeros que se habían muerto en Asignal en aquel tiempo. Ahí comencé a tomar dimensión de lo que significaba para los trabajadores privados el tema de la prevención y el riesgo de trabajo, lo que significaba la RT. Y luego me impactó muchísimo los 300 delegados y delegadas de la CTA convocados por Jorge, por el equipo de Córdoba, el equipo de ATE, por Guillermo Díaz de la UOM de Villa, por el observatorio jurídico encabezado por Horacio, que convocaron 300 delegados en el anfiteatro de la UOM Villa Constitución para discutir este proyecto. Comenzar a avanzar en la discusión de este proyecto. Yo la verdad me sentí muy orgulloso de ser secretario general de una central que aparte de discutir el conflicto, de pararse en la asamblea, de pararse en la calle y no abandonar la lucha, también fuera capaz de elaborar políticas hacia estas cuestiones tan importantes. Me parece que quiero felicitarlo por el trabajo desarrollado. Estoy de acuerdo con que está muy bueno, me preguntaban los periodistas cuando entraba si creía que los diputados del oficialismo lo iban a apoyar. Y eso va a depender, uno dice, si es por sentido común, deberían apoyarlo. Debería salir como tuvo esto. Pero lamentablemente el sentido común es el sentido más ausente durante mucho tiempo en esta casa, salvo por honrosas excepciones. Entonces, me parece que va a haber que acompañarlo con la movilización popular, como todas las cosas. Habrá que movilizar y salir a la calle para que esto se apruebe. Aparte de contar en este tiempo con una cantidad de diputados que no teníamos en otro momento. De tener nada más y nada menos que a Víctor acá, con Clavio, con Victoria, con Graciela, con Liliana, con varios compañeros, con Jorge Cardelli, sin tener una presencia importante ligada a nuestra central, más allá que no sean diputados de la central, pero yo estoy seguro que ellos se identifican con esta construcción de central de trabajadores de la Argentina. Creo que aparte hay que ayudar con la movilización de nuestra central. Por eso el 8 de junio vamos al paro nacional. Porque entre otras cosas vamos al paro nacional para que se denogue esta ley de ART y para que se apruebe este proyecto de ley. Por esa razón estamos aquí. Gracias. 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 Gracias.